Not gonna happen Vamos a intentar hacernos una partida De... De L. Magelton Bueno, voy a tirar esto yo aquí No, Jekon, no, por favor Vas a sufrir ya, ya se que voy a sufrir A ver, lo tendré que hacer en algún momento, tarde o temprano Pero no, de momento vamos a intentar hacernos con Bethany todo Que también... Es un personaje facilito, creo, Bethany Por lo menos la run que yo me he jugado con ella Me ha parecido que no era demasiado difícil Y al final, después de jugar con The Lost Alt Todo es fácil, tío, porque no veas Coño, que es a la más guapa Me gusta, me la quedo Básicamente vamos a por salas A por salas de ángel en concreto Porque están absurdamente rotas Ay, que no quiero perder ya el ítem Bueno, tampoco es que sea muy bueno La verdad que me da un poco igual Mierda Por el final sí que va a hacer algo el amigo Adelante, mini Isaac Pero vas a hacer algo Te vas a quedar mirando Que la bomba troll, bien, ¿no? Vamos a buscar sala de cualquier persona que ve un sub Hey, Dark, muchas gracias por el sub No ha salido la alerta, ¿no? Hola a todos, esperando a pacientes Hace cinco minutos, no me ha salido la... La alerta, ¿no? Creo Ahora, ostras, vale, que Dark se ha puesto a regalar subs Que es esto que está pasando Pero bueno, Darko Muchas gracias por esas suscripciones que ha regalado A Ratalaka Y MaxSubs La regalé random, yes La regalaste random Muchas gracias por esas dos subs Agradecido Buf Bueno Con menuda cara se me ha quedado, chaval Le piches Le sabes al shit, pues Como Tu expresión No la entiendo O sea, conozco shit, pues sí Me encanta el shit, pues sí Le sabes al shit, pues no compendo tu expresión Por word, ¿sabes? Por super word Porque me gusta el de meider Y muchas gracias por esa otra sub Nueva, Dark Y este rampaje No he usado el de megrito Porque estoy esperando para usarlo en la sala del jefe Te da items De hecho lo voy a usar aquí Te da items de la pool No, aquí no Joder, mi madre No estoy muy seguro De que hace esto Lo que hace Porque es la primera vez que me sale ¿Cómo? Si te quedas quieto No te pueden tocar los Enemigos Esto está como muy roto, ¿no? Marbles Vaya Porquería de trinque, chaval Uf Esta pelea va a ser un coñazo Además no tengo bombas, tío Para hacerle la truca Proteger de lágrimas también No, me estaba protegiendo El de megrito, creo Ahí le puedo hacer La truca de la mendruca Con esto ¡Ah! Mierda Al final me ha dado No pasa nada Meh Mother Ya me la he hecho Con este personaje Así que ¡Oh! Pero bueno, Dark Muchas gracias Por las suscripciones, Dark Están volando, tío Vamos a intentar No hacer la de las salas Del ángel Y cosas mágicas, ¿no? Porque nos falta aquí De todo, tío Vamos a intentar Hacer una de las salas Del ángel Me gastará en delirium Etcétera A ver si me sale delirium Vale Eso obviamente No lo esquivo No sé por qué He pensado que Iba a ocurrir algo ¡Uh! No está nada mal El anillito este Si te quedas quieto Disparándole a cierto enemigo Vale Está guay Me lo llevo Recordad Queremos salas De ángel Son muy buenas Y tenemos que intentar Por cierto Acumular corazones rojos Que no me ha salido Ni uno todavía Curioso Cuanto menos curioso La verdad Me encanta Porque se quedan en fila Esperando a que pase la siguiente La moneda vendrá la siguiente Ya voy yo No os preocupéis Y me sale uno A ver Me habría hecho Vale, bien Vale, este player No sé por qué pensaba Que iba a llegar Si sabía que no llega eso Si son dos bloques Vale, igual Igual pillo otro ahora Caso de acumular Al mismo corazones rojos Que luego se va a liar con eso Gameboy te da corazones rojos Y te come a los enemigos En forma de cargas Para el magerton ¿Cómo? 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 ¿A por quién vas? Voy a intentar hacerme La típica de Dark Room O Catedral Con Hash Delirium Etcétera Si me da tiempo Claro A mí no me ha dado nada todavía Pero me parece muy bien La técnica que me comentas La cadena no está mal Bloquea disparos Cadena Ah, si me sale Dice Hombre El anillito este La verdad que está muy Bien chido Oh, he perdido Whatever That was Ah A veces esto rebota balas también Pero bueno El anillo de papá está roto O sea, tiene muy poco rango ¿Vale? Es lo único O además está muy roto Voy a entrar allí Hostia Tu puta madre ¿Cuánta vida tienes, amigo? Uh World Albeza ni así es No sé si esto me sirve No Vale Uf Que ya puedo volver a coger vida, tío Con los personajes, de verdad Que fatiga, que agonía Me voy a pillar esto Es que Me lo voy a pillar Porque es bastante bueno Con el anillo No me voy a pillar la biblia Porque para lo que sirve Obviamente me quedo con esto Que me habéis dicho Que me va a dar vida La idea es llegar con el Lemegerton A la sala de ángel Y pillar todo lo que pueda De ángel Pillar varios ítems de ángel Reventarlo Acumulado Pa, 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 pa Y arcaras a todo el mundo Ojalá tener aquí más mierda Y obviamente Salas de ángel Para poder ir a por Necesito una bomba A todo esto No gastes el libro No gastes carga del libro Utilízalo, please Ay, es verdad Se me olvidó de utilizarlo aquí Utilízalo aquí Mismo No me está dando No me está dando vida Me había engañado un poco, ¿no? Me había engañado No, no me había engañado Me ha dado algo de vida ahí Me ha dado poca, pero me ha dado Vamos, me ha gastado hoy la carga Pero es que da igual Me refiero Es que me va a dar ítems Muy de mierda A no ser que lo tire En la sala del ángel Y tal Entonces Sí que es verdad Que no lo voy a llevar Cargado ahora mismo Ni nada Pero bueno Yo que sé No tengo daño, tío Es increíble ¿Nerfearon Game Kid? Que yo sepa, ¿no? No lo sé De hecho la bufaron, ¿no? El barril está guay Me voy a llevar esto Con planetario Este personaje es GG No sé A mí me parece Que ponéis planetario Mejor de lo que es, ¿eh? Los ítems del planetario Me gustan Pero No me parecen tan buenos Como lo ponéis algunos, tío No sé Igual soy yo Que estoy loco Gracias Vale, esto está muy bien Que me lo dejes ahora Si es que El Game Kid El problema es que Me revienta fuego Entonces Luego lo voy a dejar de usar En cuanto tenga El En cuanto empiece a usar El Emegleton En el jefe Lo voy a dejar de usar Pero bueno No sé por qué Estoy esquivando Bueno, a veces dispara Este pavo Entonces tengo que tener cuidado Con eso O sea Vamos a ver, no Yo sé que a los jefes No los petrifica Permanentemente Pero una cosa Es que no los petrifique Permanentemente Y otra cosa Es que los petrifique Un total de cero segundos Entra aquí Paso Ah No me ha dado tiempo A salir lo suficientemente rápido Se liberó el puto Me lo voy a llevar ya a esto Porque voy a empezar a tirar ya Salas de ángel Y esto también me ayuda A limpiar Al final Me limpia bastante fuerte De hecho Ah El piggy bank está bien Con el galp coin Supongo Puedes conseguir mucho dinero Con eso No pierdes fuego Con game kit Seguro Yo me estaba viendo perderlo La verdad El sonido da igual No voy a hacer caso Voy a jugar un poco Me da la gana Porque en el chat Algunas personas Decían unas cosas Luego decían otras Entonces voy a jugar Como me apetece Sinceramente Porque estoy un poco harto De leer el chat Si O sea Me refiero Si lo leo en la wiki Me dice que pasa eso Me voy a creer lo que diga la wiki Y todo lo demás que diga el chat No lo voy a creer Porque No le veo sentido A que no O sea Además es que no le veo sentido A que no gaste los fuegos Cuando está sonando continuamente El efecto de Se me olvida Quita el discord No puedo Matar a este De cerca que me explota Que pesado Tío Lo emociono al jefe Y ahí a rezar Porque me salga esa la Uff Tendría que haberme cargado Antes la Cagada por mi parte Pero bueno No tengo prisa Tendría que haberme cargado Antes la pluma Digo Pero bueno La puedo usar Contra el ángel Está bien Exacto Ya que estamos spameando Recordad suscribiros con Twitch Prime Amigos Twitch Prime es nuestro amigo De todo el mundo Uff Ah que pena No me ha salido sala Vamos a pillar un ítem De sala de ángel Y nos vamos Al siguiente piso El de Mao Hostia que buena Vale vamos a intentar guardar El polifermo Todo lo que podamos Para el siguiente piso Va a ser un pilar Usar el Lemegleton Que ya lo sé El libro de virtudes Hace sinergia con Lemegleton Supongo que cuando desbloquees El Lemegleton Lo hará Ahí es ¿Cómo? ¿No te han muerto? Es que claro Con la mierda De personaje este Mierda Vendría muy bien volar La verdad La pluma cuenta Como ítems del ángel Para Transformación Ahora mismo No lo sé Sí soy Yo soy muy tolento Joder Al final me ha dado Se ha intentado Pero no se ha podido Paso Pues nada Ahí sigue apareciendo El jefe Una llavecita Viene muy bien Vendría mejor Una bombita Pero bueno No lo podemos Mierda Bueno me guardo El crack de Skype Para el siguiente jefe Y a ver si me sirve Por favor Que me salga ya La sala de ángel Mierda Estaba mirando el chat No se pone vuestro Mirar el chat La verdad A ese soy un poco imbécil Ah Por favor Quiero ganar Déjenme ganar Ah No pongo Hombre no Por favor Es que no da risa Tío Paso Como no tengo bombas Tampoco Pues Pero tío No afecta A los jefes Esto supone Que afecta Un poco A los jefes Mirar Igual Si no me sale Ya me voy a morir El paso Sala de ángel Necesito una bomba Y si hubiese cogido esto En fin Igual El otro anillo Voy bastante Tengo todos los anillos Ahora mismo Por favor Mirad esto Mira por favor Los anillos que tengo Vale Me voy a ir del piso Así Creo Oh Me he dejado corazones Atrás No me he dado cuenta Tío Bueno Ya que tenemos la hoja Ya podemos mucho más fácil Esquivar lágrimas Y es que tengo un montón De cosas para esquivar Tengo un montón De círculo alrededor Mío Eso estaba aquí Pero no llegaba Necesito bombas Tío No me acordaba No me da cuenta Que no tenía bombas Pero me parece bastante fuerte Que no haya conseguido bombas todavía Tengo que ir a la tienda A pillar bombas Tengo muy buenas lágrimas Ahora mismo Tengo muy buenas protecciones ¡Gracias! A ver si consigo Megasatán Porque si no lo consigo Va a ser un poco plof Todo esto Megasatán y hash Aunque sea Porque bueno El boss rush Ya lo puedo intentar más tarde Pero Este personaje va muy lento Al principio De luego ver Madre que me he parido Tendría que haber probado El piso entero antes Bueno Vamos fuerte Si conseguimos Que no nos den mucho Que es bastante fácil Con todas las protecciones Que tenemos encima Podemos conseguir liarla Mucho más bueno Pues ya está Ah vale Pues de regalo La tarjeta de crédito Y esta también De regalo Para el Megerton Para el siguiente piso Vale Pues vamos Para el siguiente piso Buah Habría estado muy bien No haberme gastado Tantas cosas O sea en este piso ¿Verdad? O sea Haberme recorrido El piso entero Antes Menos mal que tengo Holy Mantle Porque soy un poco De hecho Joder Tengo un Holy Mantle Voy a ir al sitio este Igual Tengo suerte Y me vuelven a mandar A la sala de Ángel Who knows No Tengo muy buenas lágrimas Ahora mismo Vale Por rush No llegamos Ni de broma Pero yo creo Que si corro lo suficiente Llego a hash Hay que empezar a correr ya Y si me tengo que saltar Salas me las salto Pero ahí me voy muy fuerte Gracias al de Megerton Y me quedan salas Yo creo que me pueden salir Más salas de Ángel Aún Con suerte Y si me salen de demonios Pues bueno También está bien Vamos a entrar aquí Esto siempre Abre el cofre Después paso Ya es tarde Ya se me ha olvidado Se me ha escapado No puedo usar Jolimante para el Mimic Sí Pero bueno Si muero no pasa nada Porque aposté que perdía Ok Todo bien Sí pero se me ha ido la cabeza Un poco Así que da igual Una llave Vamos a correr un poco Así que igual me dejo pickups Y tal Atrás Y no los tengo como muy a mano Hombre la vida igual Intentaré que no Vale buena O sea que ahora mismo voy fuerte y tal Pero Mierda Me han dado ahí Porque no he visto venir bien Al otro Soy un puto Como empiezan a quitar cosas De las que tengo ahora mismo Tochas Podemos tener problemas Pero bueno En la sala de Ángel En general hay muy buenos ítems Entonces al final Cosas de dar vueltas bien Ni lo vamos a intentar Uf Que coñazo de sala PhD Perfecto Va como muy lento todo ¿No? Gracias al relojito Tienes el acto de constricción ¿No? Sí Que paz Ah El acto de constricción Me permite hacer pactos Del demonio Es cierto Y que me sigan saliendo Pactos de Ángel luego Cierto es Me están tocando Un poquito de random No me gusta Pues va a estar lejos El jefe Que no se note Que tengo prisa Macho Ya está Sí Sí Ahí puede haber mucha vida Y tal Pero paso Comenzar a la sala de Ángel Ahora ya está Se ha acabado Fácil Sí a tú ¡Madre mía! La devolución Tú Sala Sala No Nos vamos del piso ya Vamos con prisa Si él es así Nunca escucha al público Al público que debe What? Espero que no haya dicho Eso en serio La verdad No pasa nada El piso corrupto Me cago en todos Vuestros muertos Reviento Me lío a guantazo Con todo el mundo Me quedo solo No sé si es que queréis Que use el Lemegger Tengo que Pero no lo voy a usar Me lo estoy guardando O sea Si es para que use el Lemegger Podría olvidar Porque me estoy guardando Para una sala de tesoro O sea de demonio De Ángel ¡Uh! Que chulo el Larynx Igual Igual me lo quedo Uf Que coñazo chaval ¿He perdido algo? No sé si he perdido algo ya Puede que haya perdido algo Si lo he perdido No lo sé Es que es muy difícil Saber lo que lleva ¿Sifreive es tu item? Pues sí Sí que es Sifreive es muy buena Entra aquí Me da igual Guau Bastante intenso todo Sigo con mucha prisa Yo no sé si llego a hash Si me siguen saliendo tan mal Los pisos No sé si llego a hash Amplio de 5 euros Sin vergüenza Ya ves Porque me suenan vuestros nombres Y sé que aquí venís A darme por culo Que os encanta Que si no Me hubiera tomado en serio Ese comentario Igual al que haya un block En plan ¿Te imaginas? Debo algo a alguien Que estoy aquí Haciendo el tonto Tan tranquilo Y que si me viese en cero personas Me daría igual Porque yo aquí vengo a pasármelo bien Con gente De buen rollo Porque literalmente No vivo de esto Ni voy a vivir de esto Si tengo suerte En mi vida laboral Que estaría muy guay Podría incluso llegar a ganar Solo trabajando Más de lo que gana El youtuber medio Obviamente no No estamos hablando Rubius, Grefg y toda esa gente Estamos hablando Estamos hablando Felipe Y estas cosas Un plan fordando O sea, él no Pero bueno No es quillipollece Estudiar ingeniería informática Chicos, hay mucho trabajo Se acabarán en algún momento Todos moriremos de hambre Probablemente Probablemente todos Hacemos muriendo pronto De hambre Por haber estudiado ingeniería informática Vamos a hacernos cofres Pues se vino El lemao Bueno Bueno que si se vino De pack Y abadón Ole Pues nada Nos vamos así No voy a gastar mi vida en esto Me lo podría haber llevado gratis Soy un poco imbécil Menos mal que tenía la credit card Bueno, me la guardo Para, no sé Para ser tonto Credit card se me olvidó Pues por supuesto se me olvidó No pasa nada Así somos Así es Así es, doña Ese soy yo Hombre, a ver Voy muy fuerte Pero es verdad Que lo de la credit card Ha estado más bien feo Lo de la credit card Ha estado feíto Se ha acabado la tontería aquí Ni una más La bomba No la cogemos Da igual Queremos una bomba de mierda En el sequé Vamos aquí Por favor Se me olvidó que no vuelo A veces No habrá salas No habrá salas Será por salas Que me tiene que parecer Esta, vamos Lo que pasa es que pegó muchísimo Ahora mismo Tengo phd ¿No? Ah, pues vale No pasa nada Me va a salir otro pasto El del diablo Y me voy a llevar todo gratis Es que no tenéis ni idea Que era para eso Era para llevármelo todo gratis Es que no os enteráis Que era para una sala Que hubiese muchos pastos Es que de verdad Lo tengo que explicar todo Un puto coñazo Yo no se llevo a hash Me voy a quedar súper cerca Es que lo estoy viendo Me voy a quedar rollo A dos putos segundos Y me voy a cagar en todo Vamos Mierda ¿Me han reventado algo ya o no? Es que no estoy seguro Si me están rompiendo cosas o no ¿Dónde está la sala Del jefe? Ah, Dios Ya le hemos liado Y otros son things wrong, tío Pues nada PhD para eso Para arriba, tío Va a estar para arriba La sala del jefe No ¿Dónde está? Para la derecha Ya ha estado, tío Ah, no Para aquí no ha estado Justo para donde no ha estado Vamos Uf, necesito ese corazón No lo he cogido porque Por favor, puedo morir la gente más rápido Paso Sala secreta Me ahora la cojo Adiós Adiós A ver No, no me estoy No me he equivocado, ¿no? Dígame, este es el que cuando te golpean Sales de... Sí, sales de... Es una vida extra muy tocha Venga, sala de ángel, chicos Sala de ángel Igual me han quitado el acto de constricción Ya, es que no lo sé Paso del cofre Tengo tres minutos Tengo tres minutos Para pasarme el siguiente piso Menos de tres minutos Tengo que tener mucha suerte Mierda Me han quitado el holy mantel Pero sigo teniendo todo Vale, sale demonio Ostras Muy buena esta Es que no quiero el item Es que no No, porque... No sabéis Es que no sabéis De hecho me lo voy a quedar Dark boom Bloody ghast Shade Seven seals Me he quedado con todo esto Venga, vámonos Algo me han vuelto a quitar, tío Es que me están quitando cosas Estoy escuchando fuego todo el rato Vamos rápido 0% habilidad 100% suerte, 0% habilidad Ok So that's what you think, eh Joder, que puto Mierda, los fuegos Los fuegos Me he llevado esto un poco Para poder hacer así No, pues para eso está de puta madre La verdad Literalmente va a ser para eso Vale, tengo dos minutos, eh Sí, pero toda esta vida no sirve de nada Si no me salen las salas Que me tienen que salir Tampoco me voy a ir a poder ir a por megas O sea, vamos a intentar hacernos, eh Delirium y ya está Porque no tiene pinta que vaya a conseguir nada más ¡No! Es que si no me sale tampoco Delirium No puedo hacer nada No voy a hacer nada Si no me sale hash No voy a poder hacer nada de nada, tío No voy a llegar a nada Es la puta vida ¿Podemos ir, por favor, más rápido? Vale, venga, vámonos Confiamos, confiamos Bien, 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 bien Vale, está aquí Tiene que estar aquí, tío Ojalá sea la de Ángel ahora, la verdad Estaría ya supremo Vale, va a salir seguro O sea, voy a llegar a hash Ahora lo que no sé es si voy a poder cagarme hash Supongo que sí, pero... Me han roto algo Me han roto algo y no sé qué ha sido Se quita el fuego con Dark Arts Pues no sé por qué se quita el fuego con Dark Arts No deberían, pero bueno, yo qué sé Este juego No lo he hecho yo ¡Qué simpáticos! ¡Ay, no sé cuánta vida tengo! ¡Ándale! ¡Ay, no sé cuánta vida tengo! ¡Uh! Quita, quita ¡Anda! Todavía no me han quitado la plus ¿Cuánto llevo con la plus? No lo sé, llevo un montón, ¿eh? Pues a confiar, ¿no? Mr. Isaac Leak ¡Uh! ¿Qué dices? Vamos a ver que sale de aquí ¡Pam, pam, 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 pam! A cobrar, amigo, a cobrar ¡Uh! El problema es que se ha puesto a volar ahora Pues no hago tantos años, no os creáis, ¿eh? Vení con la cara destapada Mira, mira el bicho, mira el bicho Hasta luego Que lo estoy sacando de su sitio al bicho, ¿eh? ¿Qué me está...? ¡Ah! ¿Está habiendo fuego? ¡Ah! Pero los fuegos son míos, ¿no? Eso es lo que llevaba escuchando de fuego todo el rato Igual me lo habéis dicho en el chat Y no me he enterado, ya me conocéis Pues no ha hecho mucho esto, ¿eh? De todas formas le estoy dando una tunda bastante buena Buena que estoy dando, ¿eh? ¡Ah! ¡No puedo moverme! ¡Uh! Juega por Delirium Ya tenés título Se ando contra Hash Además, verdad, ¿eh? ¡Qué risa! ¡Guau! Ha sido fácil, ¿eh? Y encima con Family Friendly Si es que soy buenísimo El arma de Betania Pues no sé qué hace Luego lo leo ¿Esto qué hace aquí en el Void? Mitre Cuando... Mitre está bastante bien, de hecho Vale, ahora mismo voy fuertecillo, ¿eh? Eso dicen Puede... No te voy a tirar el amigo, por favor Hay que intentar que no me quiten nada de lo que llevo ahora mismo Porque me fastidiarían un poco Da 6 Wisp random el arma de Betania Pues no es muy buena Ahí es que lo de las almas es un poco raro Uf Un poco raro, tío Porque hay algunas que son bastante buenas Y hay algunas que no sirven para nada, tío Como un poco... Iron Bar Es que no sé si igual en salas de Ángel Podría conseguir... Pero vale, igual He llegado súper justo a Hash, ¿eh? Pero súper, súper justo Voy a pillar de esto Bueno, no, de hecho Que se lo lleve él No, ya está, ¿eh? Ya fue la broma O sea, las salas estas de 27.000 horas ya valieron Fat booty Uy, esto era para tirarlo en la sala anterior Me equivoco, da igual A ver si encuentro... Sigo con el Holy Mantle No sé cuánto duran las cosas estas Que pillé en la sala del Ángel Pero están durando bastante Pillando Ah, de hecho lo voy a pillar yo ¡Hala! ¡Hala! ¡Los puedo congelar! Mmm, bien está eso Ojalá fuese ya... De Linium La verdad ¡Anda! ¡Sacabó la nanana nanana nanana! El amigo Tengo un montonazo De... Te odio este jefe Con toda mi alma Perdón Sigo teniendo todos los círculos No entiendo... Os juro que no entiendo nada No sé por qué duran tanto los círculos Porque están primero rompiéndome los externos Claro Qué sentido Sí, hombre No entiendo nada Me gustaría poder volar por el cielo azul Hay cosas explotando ahora ¿Dónde está el jefe? Menos mal que van solas las lágrimas, chaval Cáeme más encima Quítamelo... ¿Por qué no me lo quitas todo? Los ítems de... Sin más ¿Por qué no aparece y te llevas todos mis ítems también? Te odio A ver si se transforma en delirium Y le puedo quitar un montón de vida al tirón, tío Ahí está Que pierda la armadura cuando eso es bastante útil saberlo Me están quitando un montón de cosas, eh No sé qué estoy perdiendo, pero estoy perdiendo cosas He perdido el Darboom, por ejemplo Qué cosas más raras hace, amigo De verdad, es que no lo entiendo Bueno, mientras siga teniendo lo importante Que son todos los círculos mágicos Bien, pero vale, no los vamos a usar, obviamente Pero no me han golpeado desde hace un montón de tiempo, tío Pues no estoy perdiendo de la plus O es por algo que yo no sé Bueno, me acaban de golpear, ha sido decirlo Y me han golpeado Acabo de perder los puñitos O sea, acabo de perder la plus Me ha aparecido en la cara ¿Qué le hacemos? No siempre se puede ganar No sé, da igual Eh, debería poder ganarle igual, pero Ya, sin que me golpeasen Un montón, eh Joder, no he durado nada transformándote No sé ni siquiera si los puños me rentan Porque me están alejando continuamente al ¡Dejad de aparecerme en la cara! Nada, tío Más veces me puede aparecer cuando ya he perdido la Godhead Al final voy a tener que matarlo con las lágrimas básicas, eh Cada vez tengo menos cosas, eh Es que flipas Puta, aparece en la cara No para de quitarme cosas Me lo voy a acabar cargando Porque tengo la fruit ¿Qué? Quiero las lágrimas básicas y todo eso Y ya he perdido un montón de vida A mí me queda un montón de vida todavía, pero Me parece bastante feo todo esto Me puede darme otra vez ¿Qué más da? Golpeame todo lo que tú quieras Y me da igual Ya he perdido casi todos los ítems Me queda la tonfoto Creo que he ganado Pero no estoy seguro de ello Es que me ha salido la música de ganar de repente, ¿sabes? En plan de... Hello Bueno, pues ya he perdido todo Es que contra este jefe es muy fácil perderlo todo Porque estás todo el rato dotándote Pues nada Menos mal que me ha dado tiempo a bajarle un montón la vida Porque el tío está... Bueno Dame más, dame más ¡Qué pereza de pelea! Edmund, arregla esto ya Porque es insoportablemente aburrido, tío De verdad ¿Qué? ¿Qué había? Me ha dado una sombra ¡Ah! No hay música Si se ha roto la música Me parece que he ganado ya Edmund, arregla tu juego, tío Arregla tu juego Esto no es normal No es normal que esto lleve funcionando así Eh... Años Estoy funcionando así cuatro años, Edmund Es que no me parece ni medio normal Que estoy funcionando así cuatro años Sí, saca más, saca más Saca más bichos No le puedo dar No le puedo dar Si no para de hacer cosas ¡Adiós! Vete más lejos cuando veas que eso ¿Dónde está el amigo? Es que no sé dónde está No le puedo dar Se transforma súper rápido No me da tiempo de darle, la pena ¡Joder! ¿Cuánto le queda al tío? ¡Aaah! Espérate, voy a clean las rewards Edmund, arregla el juego, por favor Nos mató un poco otra así Es que... Eh... No sé Bueno, pues nos vamos ¡Hasta luego! Se ha acabado Ganatín de veces Y por tremendo gancho Le he metido a delirium ¡PINGA! Menudo coñazo de pelea, tío Pues ya hemos desbloqueado El de Mao El de Megerton Y por último...